Estoy seguro que también piden comida japonesa, entonces mira este mojito ninja que inventé. Para eso precisamos wasabi en polvo, lo encuentras en cualquier tienda japonesa. Un ron blanco, sirope de jengibre, lima, azúcar, agua con gas y no podía faltar la menta o hierbabuena. Este drink lo vamos a hacer directo en un vaso alto. Vamos a mezclar wasabi y azúcar en partes iguales. Paso la lima en el borde del vaso con la mezcla y te preparas que este escarchado es fatal. Ahora vamos al drink. Vamos a exprimir una lima, media dosis de sirope de jengibre, una cucharita de azúcar, dos dosis de ron blanco, dos pizcas de wasabi en polvo y vamos a colocar 10 hojas de menta. Un pequeño golpe para despertar los sabores, un poquito de hielo picado y con la cuchara vamos a girar hasta liberar todos los sabores. Después un splash de agua con gas, revolvemos levemente, completamos con hielo picado y una ramita de menta para que quede bien sexy. Y arigato mis amigos, mojito ninja quedó sayonara, en serio, este mojito no se lo doy a nadie. Y para los drinkeros y drinkeras, postea en nuestro insta, etiquétanos que nosotros lo compartimos. Somos drinkeros.